Este 2019 la Asociación del Hogar Betánea llevó a cabo la primera pañatón, la cual les permite suplir de pañales para los adultos mayores durante tres meses. Así fueron los resultados obtenidos. En la agrupación están muy agradecidos con la población por la respuesta y el apoyo brindado. Fue una actividad muy exitosa, realmente quiero aprovechar este espacio para dar gracias a toda la comunidad, a los diferentes grupos que nos apoyaron, a las instituciones, escuelas, colegios. Es difícil enumerar por la misma empresa, los supermercados de Copeagre que nos estuvieron apoyando. Realmente fue un éxito, a pesar de que uno entiende que los pañales son una situación que implica desembolsar, porque son caritos, ¿verdad? Sin embargo, sí logramos recoger pañales para tres meses, que era nuestra meta. Y todavía hoy día, a ocho días, diez días de que terminamos la campaña, estamos recibiendo. La gente va a seguir, y yo sé que así lo va a hacer, seguir donando, ¿verdad? Recogimos pañales para tres meses y además en efectivo 500 mil colones que depositamos como producto de la colecta de estos días en las diferentes actividades que la Comisión de Fiestas de la Municipalidad nos dio opción para pasar las alcancías. Y recogimos más de 500 mil colones en estas alcancías. Así que a todas las personas, muchísimas gracias, que Dios les pague, que Dios les bendiga, y sin duda que ha sido un aporte generoso y un aporte muy importante en este fin de año para nosotros. En un inicio querían recolectar pañales para unos seis meses, pero saben que son bastante caros. Queríamos por lo menos para seis meses, pero ya tres meses de no comprar pañales y yo sé que la gente va a seguir colaborando. Va a seguir dando porque ya les digo, todavía esta fecha hay grupos que llaman, que todavía tienen, que están recogiendo, que se pueden traerlos y eso es por lo menos despertar esa conciencia en las personas, que eso es una necesidad permanente. Es una necesidad permanente y en cualquier momento pueden apoyarnos con eso, pero esta fue muy significativa para nosotros. Esa fue una primera vez, pero esperan seguir organizándola. Y ven la primera, la idea es de que podemos por lo menos todos los otros años hacerla una vez al año, porque eso pues nos da un gran impulso y sirve para dos cosas, además de recoger los pañales que por supuesto los necesitamos, sirve para esto, para crear conciencia, para despertar, conciencia un poco que a veces la gente no se da cuenta y piensa, bueno, ¿qué puedo apoyar, qué puedo ayudar? Pañales, paños, toallitas húmedas, es otra cosa que ahora estábamos haciendo un poco de inventario y bueno, estamos sin toallitas húmedas. Son pequeños detalles, pero que al final un aporte de esa naturaleza es muy significativo para nosotros. También quieren que las personas conozcan más acerca del hogar Betania. Por eso decía que se trata solo de eso, no solo de recoger cosas y de pedir, sino de también crear conciencia, ¿qué es el hogar? ¿Cuál es la situación de las personas adultas mayores en nuestro país en este momento? ¿Cómo podemos ser solidarios ante esa necesidad de muchísimas personas? ¿Y cómo nosotros podemos aportar para tener una sociedad más justa, más equitativa y que estas personas tengan una calidad de vida en los últimos años de su vida? En este lugar atienden a unos 25 residentes en condición de pobreza y en fase terminal. En el hogar Betania continúan recibiendo pañales. En el hogar Betania continúan recibiendo pañales en el hogar Betania.